Hola Martín, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal Vanina? Muy buenas tardes para todos. Nos traes otra historia, otra protagonista, pero son maestros de la inundación. Así es, son quienes sufren también las consecuencias de la emergencia hídrica y muchas veces no tienen la ayuda que necesitan para poder cumplir con sus trabajos, pero ellos siguen resistiendo, siguen soportando el embate del agua en distintas zonas de nuestro país. Y en este caso vamos a hablar de la historia de una maestra de la zona rural de Serrano, en el sur-surprovincial. Se llama Viviana Mielgo, es directora y docente de la Escuela Rural Santiago de Liniers, ubicada en una zona que es conocida por los lugares neos como la zona de la colonia fábrica número 3. Allí los vemos en las imágenes cómo hacen a diario para poder llegar a la escuela, en un carro tirado por un tractor en muchos tramos a pie y con botas de goma para poder llegar y cumplir. Los docentes con su trabajo y los alumnos para poder recibir la educación. Hace 29 años que Viviana es docente en esta escuela rural y sigue resistiendo al agua allí. No va a dejar de dar clases mientras haya alumnos. Pero vamos a conocer más sobre su historia y vamos a dialogar con ella. Muy buenos días, Viviana. Hola, buenos días, Martín. ¿Cómo estás? Bien. Nosotros, bueno, lamentablemente siempre nos angustia tener que contar este tipo de historias, lo que sucede en el interior de nuestra provincia, en el interior del país, las consecuencias del agua. Pero además, con un agregado, aquí las escuelas rurales también tienen una problemática y es que luchan contra el despoblamiento de los campos y con la caída de la matrícula en las escuelas. Sí, realmente da mucha tristeza ver en nuestra colonia cómo se está quedando despoblada. Se están cerrando los tambos, hay mucha gente que queda sin trabajo y la escuela, por ende, la matrícula se reduce notablemente. Viviana, ¿vos hace 29 años que estás trabajando en esa zona, en esa escuela? Sí, hace 29 años que doy en la escuela Santiago de Liniers y 20 años que vivo ahí en la colonia fábrica número 3. ¿Y cómo estás haciendo ahora, durante estos meses, con la llegada del agua? ¿Cómo se las están arreglando para poder cumplir con el trabajo? Es muy difícil la situación. Estamos asistiendo tres veces por semana. Yo incluso me tuve que trasladar de la vivienda donde vivía porque ya no podía ni entrar, ni siquiera con tractor. Así que con las familias nos ayudamos y realmente quiero destacar el esfuerzo que hacen nuestras familias para que sus hijos puedan educarse, porque somos todas una familia. Nos ayudamos mutuamente y más en esta situación que cada día se nos complica más. ¿Han tenido que reducir entonces la asistencia a clase a tres días por semana? Sí, porque nos trasladamos en tractores y el paso diario de los tractores rompe demasiado los caminos. Entonces, optamos por concurrir tres veces por semana para no romper tanto los caminos y que no se hagan esos tremendos pozos que hay, porque si no sería imposible asistir. ¿Y cómo se conforma la comunidad educativa allí de tu escuela? ¿Cuántos alumnos hay? ¿Cuántos docentes? Había ocho alumnos y en la actualidad quedan cuatro. Soy personal único y una vez por semana asiste un profesor de educación física. Los ramos especiales que son tan importantes para los chicos que concurren a las escuelas rurales y lamentablemente profesores de la baulalle y pudo asistir una sola vez a la escuela. Desde que comenzó el año, una sola clase de educación física. Una sola clase de educación física porque es imposible que pueda llegar. Viviana, y ante esta contingencia, el avance del agua, ¿las autoridades educativas le han planteado a ustedes alguna otra posibilidad? ¿Por ejemplo, trasladarse a Serrano o algún otro pueblo para dictar las clases? No, simplemente di inspección. Por ahí me propusieron que si yo podría ir a la escuela base, cumplir el horario, pero yo dije que no porque no puedo dejar esos chicos sin escolaridad. Así que es como que mientras que podamos vamos a asistir a clases. Bueno, realmente es digno de felicitarte por haber tomado esa salida, porque ante las dificultades, tu familia, todos se han tenido que adecuar a la adversidad para continuar dando clases y acompañarte en esta tarea. Pero entendemos que después de 29 años también conforma tu vida estar dentro de esa escuela. Sí, exacto. Es una parte de mi vida. Imaginás que 29 años en esa institución, conocer tanto tiempo la familia, es como que hoy soy parte de ellos y realmente nos ayudan tanto. Es tanto el cariño que te ofrecen que no podés dejarlo, y menos en esta situación. Viviana, te queremos agradecer mucho por este contacto, y por supuesto vamos a seguir atentos a lo que sucede allí en el sur de nuestra provincia, y reflejando historias como las tuyas, de la gente que continúa trabajando, que pone todo su empeño, su esfuerzo, para tratar de paliar una situación tan difícil, en este caso la de la educación. Muchas gracias por este contacto. No, gracias a vos por contactarme y hacer conocer esta historia, y quiero agradecer a toda la familia y brindarle un beso muy grande a mis alumnos, principalmente que se esfuerzan día a día por ir a clase. Un beso grande. Gracias. Qué increíble, ¿no? Se trasladan esa imagen del tractor tirando ese carro, todos los chicos ahí amontonaditos, poniéndote en riesgo la vida. Claro, y las consecuencias que se sienten. Hablamos siempre de los productores agropecuarios, o sea, las consecuencias más directas, pero aquí vemos cómo la educación comienza también a sentir las consecuencias del agua, porque han tenido que restringir la asistencia a clases, los profesores que vienen de afuera no pueden ir a la escuela. Bueno, una situación realmente dramática, pero las historias positivas, como las de estas maestras, que no pierden la vocación y que continúan dejándolo todo. Gracias, Martín.